Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mundo de las criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo y como todos los días hoy mucha, mucha información, los mercados, análisis y más que nada la pregunta más, más relevante ¿Qué va a pasar con Bitcoin y Ethereum después de esta fuerte caída? Eso todo queremos saber. Si no estás suscrito ahora ve para abajo, suscríbete dame un like de una vez porque yo hago eso todos los días pero necesito los likes porque sólo así YouTube entiende el algoritmo que eso es relevante que estamos haciendo aquí y se van a mostrar a más y más y más personas para así crecer el canal y ayudar a más personas de entender este mercado de las criptomonedas para poder aprovechar aquí de todo que está por venir y te digo hoy especialmente pues bueno ahorita, ahorita empezamos. También tienes que saber cada día puedes tú dejar un comentario con tu billetera, es muy importante, pon tu billetera de Bitcoin y yo voy a hacer un sorteo cada lunes y voy a dar 50 dólares a cada persona que gana si cada lunes no a cada persona que pone un comentario sino cada persona que el lunes sale como ganador y de conforme va creciendo el canal pues ya podemos hacerlo a lo mejor dos veces a la semana luego tres hasta que llegara el punto a lo mejor todos los días pero para eso lógicamente tiene que crecer el canal un poco. En fin, ahorita vamos a entrar en los mercados que más tenemos. El CEO de Bank Protocol quiere o está haciendo un contrato, una colaboración con Binance una cadena de comida rápida en China creo, es en China, en Middle East, en el medio, no, no, medio oeste, invirtió todo su dinero, todo su dinero en Bitcoin. En África también se está a todo lo que da la gente entran y entran y entran en Bitcoin pero más que nada, Forbes está hablando de eso. El Department of Justice está acusando a ciudadanos de América Latina por fraude, por el fraude Airbit Club o la pirámide Airbit Club y Swipe. Swipe y Binance tienen luz verde, tienen luz verde para operar en Estados Unidos, quiere decir millones, millones de personas de Estados Unidos pueden usar Swipe, pueden usar Binance y la tarjeta y lo que significa eso para Swipe creo que no te tengo que decir. Bueno, Bitcoin, ¿por qué ha bajado Bitcoin? Pues mira, hay que entender que Bitcoin en los últimos días ha aumentado enorme, 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 te había dicho, había una resistencia muy, muy fuerte en el 12.100, 12.100 y pensábamos que habíamos superado esta resistencia, sin embargo, ya estamos haciendo trading por debajo. Para mí un punto muy, muy, muy claro que está manipulado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido con todas las noticias buenas que tenemos con tanto capital. Yo me pregunto, la verdad, de dónde la gente saca los Bitcoins para hacer bajar los precios tanto. Sí, tantos Bitcoins están congelados dentro de las monedas DeFi, tantas monedas están congeladas dentro de Grayscale y ahorita todos los inversionistas nuevos que han entrado, grandes, que han comprado billones, la verdad, billones de dólares en Bitcoin y lo tienen guardado. Yo no sé cómo lo hacen, pero aparentemente todavía hay suficiente Bitcoins para hacerlo. Yo te puedo decir que todavía estamos bien, todavía estamos bien, no hemos, no hemos pasado por ninguna resistencia o por ningún soporte, ¿sí? Mientras no bajamos los 11.600, todo está bien. Cuando bajamos por debajo de 11.600 y cerramos una vela de una hora o peor de un día, entonces sí hay que preocuparse. Entonces vamos a volver, volver a visitar, bueno, precios por debajo de 10.000 inclusive, ¿no? Porque acuérdate que siempre digo hay un, una brecha, se llama brecha, un gap en inglés que no se ha, que no se ha llenado de contratos del CME Future, CME Future Gap que terminaron el viernes a negociar en 9.600 y el próximo día empezar, el próximo día que van a empezar el lunes, entonces iniciaron con 11.700. Bueno, a 11.700 había un gap también que hemos cerrado hoy porque pues ya hemos llegado ahí. Ya se negociaron esos contratos porque sigamos al precio, los futuros fueron ya atendidos, fueron ya negociados en el precio que estaban estipulados y por lo tanto pues ya se cerró este hueco, no sé cómo se quiere llamar, pero hay algunos que también son de 3.000, de 2.000 que nunca se han cerrado, ¿no? Y no es al 100% que se va a cerrar el gap de 9.600. Sin embargo, es posible. Yo creo cuando vamos a volver a visitar los 9.600 va a ser por unos segundos, unos minutos tal vez y también puede ser algo muy sano porque cuando venimos allá mucha gente está con dinero en la mano. Yo todos los días recibo mensajes, oye, ¿va a bajar otra vez abajo de 10? Quiero comprar, quiero comprar, pero yo dudo mucho que va a volver a bajar abajo de 10. Pero bueno, nunca se sabe. Ethereum, menos 2.7. Hoy inclusive negociamos Ethereum por debajo de 400. Estás viendo que subió otra vez encima de 400. Quiere decir, aunque ha bajado 2.7 desde ayer, que está fuerte. Hay bastante compradores y volvió a subir encima de 400. XRP, Ripple 3.8, Chainlink subió 1.2. Chainlink tiene muy, muy buenos fundamentales ahorita, muy, muy buenos indicadores de que puedo subir. Bitcoin Cash perdió 3.6. Litecoin perdió 4.1. Cardano 4.1. Satoshi Vision 4.3. Binance Coin perdió 2.1. EOS perdió 4.4. Y Crypto.com 1.6. Tezos, Tezos perdió 4.5. Un día no muy bueno hoy. Para la gente, NXM 52%. Yearn Finance sigue subiendo. Yo no sé a dónde va esta moneda. OMG, interesante también. DeFi 16.4. Nest Protocol también DeFi subió 14%. Synthetix 7.1. Hyperion 4%. Gtum 3.9. Algorand. También mira esta moneda Algorand. Chainlink. Ya lo tuvimos. ¿Quiénes son los perdedores de hoy? Avelink. Sí, Avelink es otra moneda, no es Chainlink. Waves Aragón. Swipe. Yo no sé por qué Swipe hoy bajó tan drásticamente. Había, bueno, había subido mucho en los últimos días y hay gente que dicen, bueno, voy a tomar ganancias. Sí, esto siempre lo tienes que entender. Esa es una estrategia que yo también estoy empleando. Aún y cuando yo tengo una moneda que quiero yo tener en mi portafolio y no la quiero vender, sino la quiero seguir teniendo. Mira, aquí ves que estaba ya casi a 5 dólares, luego bajó otra vez a 3 dólares, pero ya tenía de 3 prácticamente subió a 3.90. Y entonces cuando hay gente que han comprado aquí a 3 y se ganaron 25%, ya venden un poco, ¿no? Y ya ahorita está a 3.25. Swipe, una moneda que te recomiendo mucho de mirar de cerca. También una moneda que también creo que vale la pena de mirar de cerca es Wren. Wren, yo acabo de ver también Wren. Y Wren, si tú ves los últimos 30 días, nada mal, ¿eh? Wren, estaba a 16 centavos, hoy está a 51 centavos, ¿sí? Y si tú dices, pues esta moneda, centavos, 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 sí, pero se triplicó, se triplicó en valor. Si hubieras comprado 10 mil dólares el 22 de julio, el 22 de julio hubieras tomado 10 mil dólares y lo hubieras metido, hoy tendrías 30 mil dólares, ¿sí? Con una moneda que cuesta centavos. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Ok, ¿qué tenemos hoy? El CEO of Band Protocol. Band Protocol, acuérdate que yo siempre te digo, Band es la Pepsi. Pepsi, la Coca-Cola, es Chainlink, que ha tenido ahorita un enorme aumento. Y Band es prácticamente la competencia, ¿no? La Pepsi-Cola, una cosa que debes tú mirar de cerca. Obviamente, CZ, el CEO de Binance. De Binance, una persona muy inteligente, muy inteligente, aún y cuando a mí me cae muy mal, no me gusta él como persona, pero es una persona muy inteligente, un muy buen emprendedor. Y él también, obviamente, se apoya ahorita al 100% en el sector DeFi. Inclusive, han creado una nueva Smart Chain, una nueva Blockchain, para su token, su moneda BNB. Aquí en el canal ves un tutorial donde yo he explicado cómo tú puedes conectar tu billetera Metamask con esta nueva Blockchain. Blockchain y, inclusive, estaban regalando monedas. Oye, alguien me pregunta, oye, ¿qué podemos hacer con estas nuevas positivas? No sé. Por lo pronto te lo regalan y, a lo mejor, en algún momento van a servir. Es más que nada para que la gente empiece a demandarse estas monedas y para probar el Blockchain, si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, buenas noticias. Ellos no van a usar Chainlink, ¿sí? Para su Oracle. Un Oracle, para los que son nuevos, es un servicio, un mecanismo, un... Sí, ¿cómo es lo que es llamar? Una tecnología que alimenta datos del mundo real al mundo digital del Blockchain, ¿no? Porque si tú haces un contrato inteligente y dices, por ejemplo, ¿cuándo se... Un seguro. Vamos a tener seguros. Ya hay seguros por Blockchain, loterías, ¿sí? Cuando tal persona se muere, la esposa recibe, no sé, 10 Bitcoins, ¿ok? Pero ya alguien tiene que confirmar de manera fehaciente que la persona se murió. Un documento, un acta de difusión que dice al Blockchain, al Smart Contract, puedes liberar los 10 Blockchains, los 10 Bitcoins, y se murió, ¿no? Un decir, o un seguro. Cuando se quema esta casa, vas a recibir 100 Bitcoins, ¿sí? Y, obviamente, estos datos del mundo real tienen que transmitirse al mundo del Blockchain y eso hacen los Oracles. Entonces, mira este proyecto, BAND, muy interesante. Obviamente, no se va a multiplicar por 100 o por 1000, como muchas que aquí hay en el mercado, pero es algo que, a mi punto de vista, es bastante seguro. Y, pues, son monedas también que se pueden multiplicar por 10, por 20, tal vez, ¿no? Entonces, míralo, un restaurante, ¿sí? En Middle Eastern, el Mediano Oeste, así se dice, Mediano Oeste. Ponme un comentario, dime si está bien, ¿ok? Ellos metieron todo su dinero. Tienen, hazte cuenta, si tú ahorita tienes una empresa y tienes un fondo de, no sé, 20 mil dólares para cualquier cosa. Compraron 100% de todas sus reservas en cash en Bitcoin. Compraron Bitcoin, ¿sí? Una empresa grande, ¿ok? Porque dicen, Estados Unidos, Canadá, están imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero. ¿Y para qué vamos a tener nuestros ahorros en este dinero que está hecho en el aire? Entonces, bueno, ¿sí? Pues piénsalo, piénsalo tú, ¿qué vas a hacer? Aquí, aquí dice, Bitcoin crece en África, ¿sí? Binance-backed exchange revealed alongside fresh fundings. Una nueva exchange que está respaldada por Binance. Aquí dice, Nigeria, service, yellow card. Sí, ese fue un servicio que también habían, el gobierno lo había prohibido porque vieron que ya no pueden controlar a la gente a través de la moneda y decir, oye, pórtame bien porque si no, te vamos a quitar tu dinero. Tu dinero va a valer. Esa es realmente una forma en que los gobiernos nos controlan a nosotros, ¿no? Nos tenemos que portar bien si no nos congela la cuenta. Tenemos que pagar impuestos si no nos congela la cuenta. Y Bitcoin nos devuelve un poco de la libertad de hacer con nuestro dinero que nos da las ganas y mandarlo a quien queremos sin cumplir con los requisitos que ellos nos imponen. Entonces, habían prohibido este yellow card servicio y ahorita están a todo lo que era Binance en África. Pero, ¿por qué realmente he elegido eso? Es Forbes. Tú sabes, Forbes, eso es algo que leen mucha, mucha gente. Mucha gente en Estados Unidos o a nivel mundial. Hombres de negocios, gente estudiada, leen Forbes, ¿sí? Y si Forbes constantemente está hablando de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin, de Bitcoin. ¿Adivina qué va a pasar? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Alguien? A ver, ¿quién? ¿Tú? ¿Nadie? Pues obvio, la gente va a entender Bitcoin, 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 Bitcoin. Y van a meter más y más dinero en Bitcoin. Y un resultado lógico es que el precio va a subir tal cual como dicen. Bueno, Department of Justice, el Departamento de Justicia, está acusando un sistema Ponzi multimillonario con nombre Airbit Club de estafa. Ok, aquí dicen los operadores prometieron retornos en cripto por el dinero en efectivo de la gente, pero realmente ellos gastaron el dinero en carros, en joyas y casas enormes. Entonces, dice el prosecutor, ¿cómo se dice prosecutor? El que te acusa, el acusador es el... No sé. Bueno, ya sabes de quién estoy hablando. Del... ¿Cuál es esta palabra? El... El... No sé. Ponme la palabra. El acusador. Ok. Entonces, aquí están diciendo, sí, al Airbit Club están, sí, acusando de fraude. Otra vez están diciendo aquí, repitiendo eso, dicen, Gutenberg dos Santos, sí, ya fue arrestado en Panamá. Pablo Renato Rodríguez, sí, tienen el abogado Scott Hughes, sí, Cecilia Milán y Jackie Aguilar, sí, a ellos en el distrito del sur de Nueva York los están acusando de fraude. Ok, y yo te lo digo por qué, no por hablar mal de esta empresa o de este proyecto, te lo digo porque tarde o temprano, aun y cuando hay proyectos que están funcionando mucho tiempo, se puede o puede resultar que son estafas. Entonces, había una estafa que se llamaba BitClub Network, BitClub Network, funcionó cuatro años, sí, y todo el mundo decía es que es un fraude, 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 no, 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 la gente emitía dinero y es, era obvio que era un fraude, pero la gente le gusta, le gusta que les mienten y les gusta mentirse a sí mismo, ¿no? Aunque tú sabes, eso no puede ser, esas ganancias no pueden ser. Bueno, en fin, yo te quiero decir, también hay que tomar en cuenta, hay empresas serias, sí, no todo que es multinivel y es criptomonedas es estafa. Yo hace cuatro años estoy también invertido en una empresa de multinivel que está rentando equipo de minería, sí, y la verdad una empresa que hace su trabajo excelente, da un paso tras otro, transparente al 100% basado en blockchain y no todo que es un multinivel, es un fraude. Ojo, se pueden hacer también buenos negocios, yo gané muchísimo dinero con eso y sigo ganando, estoy todavía en eso. Entonces, ten cuidado con eso. A mí, muchas veces, todos los días, ay Ronnie, me llegó un mensaje, mira aquí, de Cash Capital Now, o no sé, BitCryptoClub. Mira, 99.9% de eso es estafa, es fraude. Hoy alguien de, hoy me llegaron dos mensajes, uno de Argentina que me dijo, yo metí 100 dólares a, no sé, ya no me acuerdo el nombre. Y otra persona también que no, que mira, que aquí, que, mira, cualquier empresa que empieza hoy, sí, para empezar, ¿cómo, de dónde sacas tú la seguridad de que una empresa, y a veces dicen, inclusive, enfatizan, ¿sabes qué? Apenas existe una semana. Ok. ¿Y cómo voy a saber cuando algo, existe una semana, que ellos saben de qué están hablando? Yo puedo hoy programar una página de internet y te digo, ¿sabes qué? Dame tu dinero, te pago 3.000% por hora. ¿Sí? Y, ¿sabes qué? Es nuevo, nada más existe unos días. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? Si me dices, oye, existe a 10 años, ah, mejor, ¿no? Pero están como orgullosos que existe, que existe unos días, unas semanas, nada más. Como diciéndolo con otras palabras, ¿sabes qué? Todavía no se cae. Los últimos, al final, pierden su dinero, pero tú todavía no pierdes. Ayúdame de estafar un poco más personas, ¿no? Entonces, mira, aquí, ahorita, en este momento, tenemos por delante, mínimo, 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 ¿sí? Mínimo un año de ganancias impresionantes, impresionantes. Y si tú sigues aquí mi canal, y sigues otros canales, y te informas un poco, te educas un poco, aquí puedes ganar tanto dinero como nunca jamás en tu vida. Ahora, yo me atrevo de decirte, si tú tienes un poco de capital y empiezas a invertir inteligentemente, puedes en los próximos 12 meses ganar tanto dinero que nunca jamás en la vida tienes que volver a trabajar. Eso es posible, créeme. Entonces, ¿para qué vas a meter dinero con una persona que ayer todavía era mesero? Y hoy te quiero decir que es experto en blockchain, o trader inclusive, y que le das mil dólares, de las cuales, 600 dólares inmediatamente, así, en un segundo, se van a la red, a los diferentes niveles, y de los 400 dólares, te dice que te vas a hacer rico, ¿no? Entonces, no quiero generalizar, hay muchas empresas que sí están funcionando un tiempo, pero tú ves aquí, esta estafa creo que tardó, no sé, 5 años, 4 años, 5 años, entonces no te confías mucho en eso, analiza, mira, obviamente sobre todo dicen que es estafa, porque hay mucha gente que se dedica precisamente a eso, ellos buscan proyectos que son muy sonados, así cuentas, es un truco, yo quiero vender un producto, o yo quiero, sí, producto, yo he visto también con un youtuber, y me busco un producto parecido, ¿sí? Era de hecho un curso, un curso sobre cómo vender productos en Amazon. Entonces, ¿qué hace ese tipo? Se busca el que más cursos vende, el más famoso, y entonces dice, ah, yo, yo reviso su curso, y yo te doy una opinión. Y entonces dice, no, el curso está, sí, más o menos, pero ¿sabes qué? Que eso no está tan bien, que eso no está tan bien, pero ¿sabes qué? Tengo un curso mucho mejor. Y eso lo hace mucha gente también. Quieren promover sus propias empresas, entonces, cuando se buscan las empresas más sonadas, que más personas buscan, le dicen, oh, es un fraude, pero ¿sabes qué? Tengo algo mucho mejor. Entonces, tienes que también ver eso, precisamente el proyecto en cual yo invertí hace ya cuatro años, también hay dos, tres gente que dice, no, que es un fraude, que no está, porque... Entonces, hay que mirar, ¿ok? Perfecto. Ahora, Swipe. Swipe, aquí dice, Swipe está emocionada para anunciar que hemos recibido luz verde para lanzar en los Estados Unidos. Más detalles alrededor de nuestro lanzamiento en Estados Unidos sobre la campaña. Vamos a anunciar en... Y vamos a anunciar nuestros... Porque obviamente necesitan, para emitir una tarjeta en Estados Unidos, necesitan socios en un banco, ¿no? Y aquí lo van a tener, lo van a anunciar, ¿sí? La billetera y la tarjeta van a ser disponibles para gente en Estados Unidos. Yo creo que también va disponible. Entonces, México y América Latina, puedo imaginarme, ¿ok? Entonces, eso es todo por hoy. Mira, yo te voy a dejar hoy aquí un enlace de una billetera que es el Trust Wallet. Porque ayer, si tú no estás... Oh, mira. Si tú no estás en mi grupo de Telegram, te recomiendo, entra en el canal y en el grupo de Telegram. Bueno, hay tanta gente ahorita aquí que... Voy a mirar. Hay tanta gente aquí, ¿sí? Son 1,050 personas. 1,050 personas que están ya en este grupo. Y estoy compartiendo aquí enlaces donde tú puedes registrarte en una billetera que se llama Trust Wallet que estoy usando y que es muy seguro y muy fácil de usar porque hay otros... Metamask, eso es tan difícil, tan difícil. Y hasta yo tengo que mirar bien cómo hacerlo. Y una persona que apenas inicia en este mundo no puede usarla. Entonces, yo vi esta. Te voy a dejar aquí en los comentarios también el enlace. Y ahí puedes tú comprar estas monedas en Uniswap. Uniswap es una exchange, una bolsa de intercambio descentralizada en el cual vienen todos estos tokens, DeFi tokens, estas nuevas monedas que todavía no nos aceptaron en otra exchange. Y yo estoy muy pegado a los análisis que otros traders están haciendo. Yo pago por información. Yo estoy en varios grupos, Mastermind. Y entonces, yo mismo hago mis propios análisis. Y cuando yo veo conveniente algún proyecto... Yo lo comparto aquí también. Hoy he compartido dos proyectos en que... Y ojo, yo no te digo... Oye, ¿sabes qué? Lo he mirado. Está muy bien. Que mira que debería... No, no, no. Yo te comparto cuando yo meto dinero. ¿Sí? Yo nunca te voy a recomendar algo que yo mismo no... Como dicen... Ah, no. Tú hazlo. A ver cómo te va. No. Yo te digo... ¿Sabes qué? Yo invertí en este proyecto. Y si tú me ves a mí invertiendo en este proyecto, puedes estar... Y aseguro que lo hago por alguna buena razón, ¿no? Entonces, entra en mi grupo en Telegram para recibir también las noticias más rápidos. Porque obviamente no puedo hacer cada tres horas un video en subirla a YouTube. Pero sí puedo mandar un mensaje o dejar un audio. Ok. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que te gustó. Por favor, entra en el grupo también ahí. Si tú quieres y no sabes nada todavía sobre criptomonedas, arriba o abajo ves un enlace de mis libros que he escrito. O también enlaces importantes si tú quieres apoyar aquí al canal y registrarte, comprar, vender criptomonedas. Como en Binance o otros medios. Hay diferentes bolsas donde está más o menos difícil. Ahí ves todos, todos, todos los enlaces que tú necesitas. Aquí arriba o en el comentario también lo voy a dejar. Y bueno, no te desesperes. No tengas miedo por que el mercado baja. Hoy uno en el grupo me dice... ¡Ay, qué mal día que yo compré ayer y hoy todo en números rojos! Bienvenido al mundo de las criptomonedas. Si tú no puedes lidiar con eso. Si tú no puedes ver que una moneda que tú compras se desaparece completamente. Pierdes todo tu dinero. Pero al otro lado puedes multiplicar otra posición por 100. Pues no deberías entrar aquí. ¿Sí? Ten por seguro que aquí tú vas a perder dinero. ¿Sí? Yo pierdo todos los días dinero. Eso es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie es vidente y nadie puede predecir el futuro. ¿Sí? Además, hay gente como las ballenas que tienen grandes cantidades de monedas. Pues precisamente cuando ellos saben que todo el mundo piensa que ahorita sube. Pues ellos hacen caer al mercado y sacan toda la gente con disposiciones, con su apalancamiento y demás. ¿No? Entonces, quédate pendiente. Empieza con poco. 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Y mira cómo te va. Mira cómo te sientes. Y si dices, eso es para mí, pues con todo, no te desesperes. No miras. Oh, ya está subiendo. Tengo que entrar. Tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo. ¿Ok? Muchas gracias. Te veo mañana. Cuando una vez más te digo buenos días, cripto.